¿Qué pasó, Dari? ¿Qué pasó? ¿Sabías? Tú sí, 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 claro, me dices que abajo, él y no sube. Por eso viste que la venganza es dulce. No, la venganza no es buena. Mate el arma y la envenena. La chiquita de mi picora dijo, no, ya me quedo toda esa. ¿Qué? ¿A ti también tengo que ir a un poco? ¿Qué me quedo todo el barrio? ¿Qué?